Bueno, este va a ser el segundo video del día, va a estar seguramente bastante interesante también. Vamos a ver algo del tema este de Dembélé que está bastante caliente, vamos a reírnos de Moy Llorons y de cómo en ESPN por primera vez revientan a la puerta y revientan a nuestro amigo Moy Llorons que como siempre llorando le hemos visto por ahí por las calles. Nada, sin mucho más cuento te invito a que me acompañes hasta el final de este video porque prometo que lo vamos a disfrutar todos nosotros. Arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a su espacio para madridistas, versión número 2. Ya saben lo que hacemos aquí, video reacciones de cositas que nos encontramos en la internet y que por supuesto están relacionadas con el Real Madrid, con el Palancas. Depende más o menos de cómo vaya el día. En este caso lo que está más caliente es el tema de Ousmane Dembélé quien aparentemente se irá a lo que es el Paris Saint Germain, quien aparentemente pagará su cláusula de rescisión y que bueno nos va a dar otro capítulo más seguramente en la novela Mbappé, Paris Saint Germain, Real Madrid. Vamos a ver, lo importante de eso es eso. Y me parece muy interesante es que Dembélé está recibiendo insultos raciales en sus redes sociales bastante preocupantes y lamentables, pero bueno, dignos de una afición que vive totalmente en Narnia. Y creo que una de esas cosas está incentivada por algunos comentarios de algunos periodistas, medios de comunicación como lo vimos en su momento, cómo lo acosaron para que se fuera o para que renovara. En este caso también estamos viendo exactamente lo mismo. En este caso se va transmitiendo ese mensaje, pero ha llegado otro periodista y le ha colocado en su sitio y le ha dejado las cosas bien claras. Ustedes van a alucinar igual que yo. Vamos a pasarnos a la pantalla. Y aquí ya tenemos a nuestro amigo Moy Llorons. Vamos a colocar aquí el minuto exacto donde empieza su discurso un poco bastante preocupante. Para mi gusto, realmente creo que es ridículo empezar a hacer este tipo de comentarios cuando Dembélé ha tenido que pasar un montón de cosas en el palancas. Entonces, y mucho más cuento. Demos play. Pues que Ousmane Dembélé yo creo que tiene los nueve dedos del pie, de los dos pies, fuera del Barça. Le queda el meñique del pie derecho dentro del Camp Nou. Los otros nueve los tiene fuera. Y lógicamente una sensación de tristeza, de desasosiego. Sentimiento de traición por parte de Ousmane Dembélé. Que o cambia radicalmente el tema o va a ser jugador del PSG las próximas cinco temporadas. A ver, esto es lo que comentaba Moy Llorons. Y repito, es lo que les estoy diciendo desde que empecé el video prácticamente. Me parece lamentable este tipo de declaraciones. De que puede ser que el Barça se sienta traicionado. Hasta podría llegar a entenderlo. Sin embargo, me parece que es un mensaje desacertado. Porque muchas veces las personas que nos colocamos frente a un micrófono no alcanzamos a ver el tipo o el alcance que pueden tener este tipo de situaciones. Este tipo de acusaciones de decir que prácticamente que Dembélé es un traidor. Y sobre todo, teniendo en cuenta que es un club que tiene muchísimas mañas. Muchísimas mañas para intentar sacarse futbolistas de encima. Es que sin irles, hoy están adulando a Frenkie de Jong. Lo adoran, lo ponen en un altar. Pero la temporada pasada prácticamente hicieron de todo para que este último saliera del Barça como dé el lugar. Pero bueno, nada. Vamos a escuchar ahora a Richard Méndez. Que como les digo, ha estado exactamente brillante. Y creo que no le quito ni una coma a su discurso. Porque creo que es estupendo. Creo que tiene absolutamente la razón. Es lo que cualquier persona sensata podría pensar. Cualquier persona que es capaz de sacarse la camiseta. Y bueno, y eso que a veces Richard Méndez y yo no coincidimos mucho. Pero creo que esta vez ha estado brillante. Le ha dejado las cosas bien claritas a nuestro amigo Moy Llorons. Y también a la gente del Palanca Fútbol Club. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle play al discurso de Richard. Y continuamos en breve. Si se pueda otra vez poner a Mbappé, a Mbappé, perdón, a Dembélé, como el medio malo de la película. Que para mí no es el medio malo tampoco. El malo es su agente, eso sí. Es casi que un mercenario. Pero a ver, voy un poquito al pasado. No tan lejano. Pasado bastante reciente. Cuando Dembélé, a través de su agente, no había aceptado firmar la renovación. Se le separó del plantel. Sí. Se le separó del plantel. O sea, en aquel momento, y Dembélé esperó. Y su agente, y aceptaron este último nuevo contrato. Ahora, en esta situación que ya hay un acuerdo del PSG con el jugador. Es otro futbolista y se quiere sacar la espina de lo que le hizo el Barcelona. Es muy interesante eso que él comenta. Porque es lo que les estoy diciendo desde que comencé el video prácticamente. Hay que tener en cuenta que a este hombre le humillaron y le ridiculizaron. Frente a los fanáticos del FC Barcelona. Le apartaron del equipo. Algo tan lamentable. Y que creo que es al alcance de pocos equipos. Puede llamarse PSG o Barcelona. Creo que una de las cosas que más agradezco yo de haber decidido seguir al Real Madrid. Es de ver cómo el club hace las cosas de una manera correcta. En ningún momento hemos visto este tipo de ridiculeces frente a que Florentino vaya a decir. Mira, déjame Hazard en la grada. Más bien se hizo todo de la mejor manera. Hazard colabora muchísimo. Pero este tipo de situaciones es que son realmente lamentables. Y me alegra que este hombre lo recalque. Y simplemente le dice al PSG, paguen, paguen la cláusula y libérenme. Y punto. No pasa nada. Y no es un traidor. Se estaría desquitando una. No, pero es tan noble de Mbélé. Es tan noble. Que dice, no, no vamos a esperar a que ustedes activen la cláusula. Siéntense a negociar con el Barcelona. Y así al equipo le queda más dinero. Porque ellos lo necesitan. Justo lo que estaba pensando. O sea, es ridículo pensar en algo, mis amigos. Sobre todo, pensar en que él, bueno, dice que es noble de Mbélé. Para mí es un pendejo absoluto. Porque una gente que te trata de esa manera. Y que tú, encima de todo eso, estés todavía pensando en que económicamente no están tan bien. Y que tal vez tú lo que necesitas es dejarle algo de dinerito. Porque teniendo en cuenta que la cláusula esta. Porque una de las gestas de Padre Manny es dejarle el 50% del pase a Mbélé. Y todavía pensando en eso, él se puede haber ahorrado eso. Paguen la cláusula antes del 31. Me llevo mis 25 millones. No. Él le dijo al PSG, vamos a hacer las cosas bien. Yo me quiero ir bien de aquí. Y como les digo, sin rencores prácticamente se ha quedado de Mbélé allí. Seguimos. O sea, no es ningún traidor de Mbélé. No, 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 no. No, no, permíteme que no he terminado, Moisés. Ya va, permíteme que no he terminado. No, no es un traidor. Si alguien aquí ha sido traidor. Si alguien ha sido traidor. Ha sido Joan Laporta. Uf. Ah, pagaron 135 millones por él. Hace seis años no ha rendido el jugador. Sal de él y punto. Sal de él y punto. Pero no haberle hecho lo que le hicieron. No haberle hecho lo que le hicieron. La forma en la que le presionaron. La forma en la que le vilipendiaron frente a los fanáticos del Barcelona. Porque lo hicieron. Porque hasta Xavi lo hizo en declaraciones en rueda de prensa. Exactamente. Y justo hace unas horas antes. Seguramente ya habrán visto un video que he publicado. Donde decía que. Hablaba de esto también. De que Xavi se siente traicionado por Mbélé. Porque le había dado todo. Que no sé qué más. Cuando Xavi hizo parte de esta trama. Para ridiculizar a Mbélé frente a la gente. Mbélé está en su derecho de querer marcharse. O sea, es entendible. Después de lo que ha vivido. Y sobre todo. Como les digo. Pensando en que el hombre siempre ha estado prácticamente ahí. Ayudando al equipo en lo más que pueda. Hasta donde sé. Mbélé no ha tenido ningún problema de. Pues ha tenido problemas de indisciplina. Pero todo eso se ha derivado en lesiones. Lesiones que le han perjudicado muchísimo. Y por eso me parece muy importante este discurso. Si tan mal les ha ido. Entonces salgan de él. Porque este problemita. Claro. A Xavi ahora se hace la víctima. Después de que le ridiculizó. Y ahora que sabe. Que tiene puras metrallas. Como Rafinha y Ferran Torres. Pues le interesa que Dembélé se quede. Pero ya creo que el daño está hecho. Porque decía que en el club tenía que haber compromiso para jugar con el equipo. Ahora Dembélé es malo. Si Dembélé le está haciendo el camino para que le quede más platica. Porque si se va con los 50 millones. Permíteme que no he terminado. Si se va con los 50 millones que pagarían de la cláusula de recesión. El Barcelona solamente podría usar una porción de lo que a ellos les quede. Estamos hablando que en el salario de él son 16 millones. Le estaría quedando 6 y pico para poder invertir en la masa salarial. Dembélé les está dando una mano. Les está dando una mano. Y no es mentira lo que te he dicho. Bueno, creo que como les digo. Ahí creo que podemos parar. Es absolutamente brillante. Repito, no le quito ni le pongo ni una coma. Creo que ha estado excelso. Porque es exactamente lo que todos venimos pensando hace muchísimo tiempo. Ahora tienen esa sensación de traición. Lo coloco siempre entre comillas. Pero se les olvidó que hace no tanto. Ellos mismos intentaron sacar a Dembélé de todas las maneras posibles. O obligarlo a renovar. Algo que es unas mañas que no sé de dónde la aprendieron. Pero sí que son bastante lamentables. Realmente esta cámara que le pasa que está como desenfocando más. Lo cierto es eso. Que me parece realmente lamentable y triste. La manera en cómo este club realmente trata a sus futbolistas. Repito, no es solamente Dembélé. Lo hemos visto con Frenkie de Jong. Lo hemos visto con un montón de futbolistas. Que bueno, no han sabido cómo sacárselos encima. Luego de que ellos mismos les han firmado los contratos. Porque hay que tener claro una cosa. Aquí a los futbolistas a nadie les ha obligado a firmar un contrato. Nadie les ha dicho, mira hagan esto. Todo lo contrario. Ellos han puesto al club en la situación económica en la que está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos saben que no les conviene ejecutar una operación. Empieza con la presión mediática. El mismo Moyorens está siendo parte de esto. Parte de este acoso. Ahí empezaron de que hay una sensación de traición. Dentro del Barça con Dembélé. O sea, Dembélé no tiene la culpa de que el PSG le ofrezca muchísimas mejores cosas. En todos los aspectos que lo que le puede ofrecer el Barça a día de hoy. Y además de mejor dinero. No sé si un mejor trato. Ahí creo que van a estar muy a la par. Pero creo que es totalmente justo. Y además, lo que siempre hemos escuchado por ahí. El deporte favorito. En lo que mejor se desempeña el PSG. Germain es enmearse en la cara del Palanca Fútbol Club. Pero bueno, ya veremos cómo acaba la cosa. Como le digo. Este tipo de comentarios de este tipo de periodistas. Siempre ponen en muy mal lugar al futbolista. Y derivan en cosas como la que está viviendo Dembélé. Que si revisan sus redes sociales. Se van a encontrar con un montón de comentarios racistas. Provocado por estos mensajitos que filtra el club. A través de los medios de comunicación. Para que los futbolistas accedan a sus peticiones. A través de una presión asquerosa y lamentable. Cada día más orgulloso de estar del lado correcto de la historia. Y tú, cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Like, suscripción. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao. ¡Gracias!